Alejandra Guzmán compartió en su cuenta de Instagram una atrevida fotografía que está dando de qué hablar. En la instantánea, la cantante de 50 años posa toples, con medias y con unas botas anaranjadas. La imagen ha dividido opiniones entre sus seguidores. Los comentarios se centran, principalmente, en que ya no tiene la edad para ese tipo de fotografías. Eres sexy pero no te ofendas el tiempo no nos perdona. Hace 20 años hubieras hecho derretir a muchos. Uno debe hacer las cosas de acuerdo a la edad de los 18 a los 40. Está bien o no aún después hay que hacer conciencia y comprender que ya no estamos para cosas que de jóvenes tal vez hubiéramos lucido bien, aunque tengas mucha juventud en tu alma. Con respecto al cuerpo no es joven ya, no estás mal pero tampoco estás para hacer esas fotos a esta altura de tu gran carrera. Eres una super cantante terrible. En verdad que hay una diferencia muy grande entre lo sexy y lo vulgar. Signo de exclamación abierta y ya se ve vulgar. Punto. Otros usuarios aplaudieron la autenticidad que siempre ha mostrado la rockera. Que super hermosa y preciosa y bonita siempre sexy. No hay otra como tu arroba la Guzmánx. Tu belleza nos cautiva desde el primer momento y lo seguirá haciendo siempre. Con el pasar de los años no dejaremos de admirarte y quererte siempre arroba la Guzmánx. Te amamos almohadilla. Te angusman nos fandé y Guzmán se preguntan si esta imagen será la portada de su nuevo disco. La cantante solo acompañó la imagen con el mensaje. Soy así. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!